bienvenidos a agenda de la corrupción hoy vamos a hablar de los extraditados un tema que viene desarrollándose desde el sexenio de ernesto cedillo pero que se agudizó con felipe calderón en la presidencia en méxico no se responsabiliza ni siquiera de llevar a juicio a sus propios delincuentes esta política ha entregado entre otros personajes al propio chapo guzmán acusado de trasegar varias miles de toneladas de narcóticos a ese país es importante que méxico cancele este tipo de medidas porque su propio sistema judicial debería ser el que juzgue a estos personajes que rompen la ley esperemos que en un futuro próximo esto cambie y no nos someta aún más a nuestro vecino del norte gracias los espero el próximo jueves en agenda de la corrupción